Sí, entonces yo le dije que si me quería y pues ella no se da cuenta de los sentimientos que yo siento. Bienvenidos a la oscuridad. Este es mi palacio. Bueno, el hangar también. Aquí conocerás todos los secretos de tus artistas, Quito y Paola. ¡Oscuridad! ¡Libera los documentos más secretos de Quito! ¡Libera los documentos más secretos de Quito! Todo muy corta temporada en la loca cafetería. Curioso, ¿no? No es curioso saber que Paola y Quito son esposos, eso ya lo sabemos. Lo curioso es cómo se conocieron. Todo empezó como un amor de fan. ¿Y por qué digo esto? Porque Quito era fan de Paola. Pues es que antes de que Quito empezara los medios, él venía desde Veracruz hasta Monterrey para ver a Paola en un concurso de baile. Días después de acabarse el concurso, Paola se enteró de todo lo que Quito hacía por ella. Y así fue como inició este hermoso romance. ¿Quieres saber por qué le dicen Quito? Pues la verdad es esta. Es que él cuando era niño le decían caballito. Bueno, le decían así porque a su hermano le decían caballo. Así que le decían caballito, caballito, caíto, 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 hasta decirse Quito. Qué curioso, así Ignacio Sopodo. Nos vemos. Y yo te decía, jefe, que ya me quedó. No, no, no. Ya córtale, ¿no? Ya. ¡No, no, no! Esta historia de Quito que los productores de Hollywood la quieren llevar al cine. Claro, es muy interesante, sobre todo porque en realidad sabemos que Quito se ha esforzado durante muchísimo tiempo por ser un gran bailarín, coreógrafo. Y de verdad estamos contentísimos de que hayan sido los campeones de la segunda temporada. ¡Muy tan talentoso! ¿Ya fueron a New York? No. ¿No? Próximo a este. Ya están por ir a New York. Ya tienen su visa y todo. Bueno, pues un abrazo a Quito y un beso a Paola. ¡Qué bárbaro! ¡No se ha ciflado! Pues es que es muy guapo.